¿Cómo están, señores? Bienvenidos a un directito más. Hace tiempo que no nos veíamos. No nos veíamos desde el lunes, putitos. Ayer descansamos. Ayer estuve dando felpa por el server, aunque también me tocó morir, evidentemente, como todos los putos días, cabrón, hijos de puta. Si lo llego a saber, tío, mándolo del puto server. Este a tomar por culo, hermano. Yo quería que entrasen cojos nada más. O sea, trozos. Que no se hubiese jugado ninguno para ir tranquilito, abusando y tal. Pero, hermano, está entrando una gente con un puto nivel, tío. No tiene ningún puto sentido. O sea, ¿sabes? Está guay también, ¿sabes? Que haya nivelito porque así hay piques muy, 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 muy guapos, tío. Muy, 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 muy guapos. Leo las novedades que tiene el server y nos vamos para adentro, ¿vale? Que nos está esperando Manu. Bueno, hoy vamos a estar jugando también en el server. Como bien dice el título y como bien hemos comunicado por Discord, hay novedades. Así que nada, hoy runcita full server. Y vamos a ver qué pasa, señores. O sea, la maravilla del diseto. Ustedes saben que empezamos de una manera, pero no sabemos cómo coño vamos a terminar. Les enseño las novedades. Voy a darle para arriba porque aquí no están hablando todos pesados, hermano. Vale, siempre actualizado. Lo actualizamos hoy a las 2, 3 de la tarde, ¿vale? Hoy se abrió un poquito más tarde porque estábamos metiendo unas cosas, como podrán ver, y no queríamos pillarnos los dedos. Así que llega invierno a Ezekiel, ¿vale? No es tan exigente como Namals, pero hay diferentes temperaturas en el mapa. Miren qué guapo, cabrón. Ahora lo verán mejor cuando entre, pero miren qué guapada, hermano. Hay tormenta y todo, o sea, nada. Brutal, brutal. Hace frío, pero no tanto. Es decir, no se congela la comida, pero sí hace frío. O sea, tienes que buscarte ropita abrío porque si no, ya sabes que te pones malo siempre, tío. El loot de las zonas modeadas. Incrementado en el aeropuerto. Estaba claro que el aeropuerto es una zona de muchísima tensión donde se supone que tiene que estar el loot más importante. Pues entonces, se ha incrementado un poquito ahí. Esto no quiere decir, lo voy a dejar claro ya para que no vengan de... Tula, es que pasé por un aeropuerto y solo me encontré una, Glock. Hermano, o sea, el loot de DayZ va cambiando según lo coges del suelo, tío. Quizás pasaste cuando anteriormente pasó un tío y se llevó lo único que había o no te ha cuadrado. Pero loot hay, así que tranquilidad. Así que yo qué sé, si pasas, tío, por una base militar y no te cuadra nada, hermano, mala suerte, pasan otros servers también. Así que no vengan con esas gilipolleces, aviso desde ya, ¿eh? Vale, las zonas de Likrash corregidas. Hemos metido la animación para rascarse los huevos o el chumi. Ahora se las enseño, ¿vale? Que para mí es lo más importante de hoy, sin duda alguna. Ahora nada más entrar se los voy a enseñar. Hemos añadido algunos detallitos visuales más. Y, como siempre, las misiones aleatorias hechas por los Amis. Que nunca se sabe dónde van a caer o cuándo pueden salir. Señores, no se olviden del puta abrigo. Porque nos vamos a Winter Eseker, papá. Tengo cositas. Looté una Likrash también y estoy cargadín. También llegué al aeropuerto y demás, así que cuidado. Si es verdad que... Lo escuchaste, ¿no? Sí. Hay fleja de peña aquí abajo, ya. Hermano, 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 hermano. ¿Pero qué es aquí, tú? Sí, que sí. Estoy yendo para... Estoy yendo para el tiro. Vale, ¿sabes dónde estoy yo? Detrás del ayuntamiento, ¿eh? Yo estoy justo detrás de los edificios... Ah, que es de noche, tío. Yo tengo visión nocturna, ¿eh? No hace falta... Sí, tengo también. El casco o la cinta. Fue aeropuerto, ¿eh? Aeropuerto, vale. Sí, 100%. Aeropuerto, pero 100%. Yo no, yo sí tengo visión nocturna y nice. Lo que no sé es si tiene pila. Creo que no, ¿eh? Ah, sí tiene pila. Pues nice. Hostia, mira. La aurora boleada, puto. Qué maravilla, ¿eh? Qué bonito, tío. Ah, cositas. Qué pasada. Detallitos, chicos, tío. Pero creo que el aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto está intenso, ¿eh? Pegado al río estoy. Hermano, hermano, hermano. Vale, vale, bajo, bajo. Bajo igualmente. Yo estoy en los edificios... No los altos, sino los chiquitillos. Los que están justo antes de llegar al agua. Vale, nos vemos en la avenida. Venga, nos tomamos un cafelito ahí. Voy a ver si veo al señor que está dando tiro. El aeropuerto está pasando cositas, ¿eh? Hostia, oye, cómo estás de comida. Yo tengo dos latitas, ¿eh? Blanco y tengo dos latitas también. Vale. Es bosque, ¿eh? Es por allá de obra. Es el bosque del otro lado. Vale. Hermano, qué guapo está esta mierda, tío. Es por el bosque. Qué susto, cabrona. ¿Me vieron a ti? Sí, sí, sí. A mí, a mí. El puente de la guagua no lo veo. No, no está. Oh, latita de atún. Nah, nice. Y por cruzar... ¿A nado? Sí. Ten en cuenta que hace frío, ¿eh? Ya, loco, pero ¿qué hacemos fuerte, tío? Yo es que lo de cerca, lo más que tengo para cubrirme es una glock, ¿eh? No, 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 venga. Ese eres tú, ¿no? Vengo. Sí, tengo multi. Yo también, yo también tengo, ¿eh? O sea, me enchufo y tiro. Nos sacamos ahí. Vale. Vale, sí, como estamos bien de comida también, o sea, creo que merece la pena jugárselo. Vale, pero vamos por allá, ¿no, Manu? Para no cruzar aquí tan... ¿Tú qué dices? Yo estoy cruzando a la izquierda de la obra, ahora mismo. Vale. Te veo, ¿no? Es que no tenemos mirilla, tío. Qué puta. Yo tengo la de la SK, pero claro, no... Tú sabes, ¿no? No da para tanto. Es decir, está bien, pero tampoco puedo volverse loco. Estaría bien si fuera un Mosel también, ¿sabes? Ahí está. Hombre, a ver, la SK con un... Con un press te tumba, ¿eh? Una palita te tumba. Si le das en el pecho, claro. Pero de lejos. A una distancia yo creo que unos 100... Antes de llegar a los 200 metros yo creo que sí, ¿eh? No sé, tío. Yo es que la... La probé en D-Rail, le disparé a uno con mirilla así, un tiro y no lo tiré, tío. Supongo que dependerá muchísimo también de la distancia. Pero muchísimo. Hermano, el paisaje es increíble. O sea, increíble cómo cambia. Tío, el... O sea, está muy guapo, en serio. Ahora lo van a ver. El aeropuerto se ve espectacular. Tengan en cuenta que ahora la ropa... El campeo es mucho más difícil porque, o sea... Con la ropa verde te ves un huevazo, tío. Te veo. Detrás de ti, ¿eh? Me tomo detrás del árbol. ¡Huepa! Hostia, la polla, es para allá. Edificio de radio. Sí, ¿no? Vale, pero no. ¿Quieres ir moverte para allá? ¿O prefieres luchar a la otra radio? Yo lucharía primero a la otra radio. Hostia, chaval. A ver si te cuadra un cargador, básicamente, ¿sabes? Venga, venga, venga. O un arma curiosa o lo que sea. Pues vamos, hay que cruzar. Total, si se están disparando, mira tú. Eh, buenas, barrón. A ver si entre dos días puedo pillorrar. Y me meto ahí a dar ploma también. Cuando quieras, putito. Por aquí te esperamos, ¿eh? Y botas. Poca cosa, ¿eh? Vale. Tú estás en torre ya, ¿no? Sí, en la torre verde. Y no voy a lutear por fuera porque es jugarse la... Vale, tenemos delante barracones y tal, así que... ¿Cómo va? Estoy cru... Ojo, la polla, loco. Un subvista. Te veo, te veo. Te acabo de ver, sí, sí, te acabo de ver. Voy a hacer lo mismo que tú, ¿eh? Voy para allá. Vale. Que va, que va. Necesito... Necesito quitar mi cosita encima, ¿eh? Mira a ver si hay varitas de... Deme cuatro. He cogido cuatro cajas de 380. ¿Vos? Una... Una... La mirita guapa. Cinco. ¿Mano? 380, ¿no? 5,45. De 45 CP. Necesita. Eh... Ah, espérate, espérate. Claro, yo te puedo dar una USG que tengo aquí. Uf, con eso... A ver, aquí hay algo. Creo que es una USG. USG tengo. Ah, vale. Pues nada, mira. No tengo cargador. ¿Tú tienes? Eh... Tengo otro, sí. Te lo puedo dar. Si tienes cargador, niño. Sí, 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 sí. Vale, voy a mirar... Hermano, qué risa con la mochila esa, tío. Pareces el típico niño que va el primer día primero a la ESO, loco. ¡Buf! Eso es una Blaze, ¿eh? Bastante rica. Pero no fue para acá, me da. No, no, es ahí en la torre. Niño, espérate, que como yo te vea de aquí... ¿Por qué no para de temblar la mira? ¿Es porque tengo frío? No, cuando tiemblas porque estás tumbado o pegado a algo, a lo mejor. Muévete. No, tengo los pantalones destrozados. ¿Son de qué? Porque tengo... Ah, claro, estoy mojado, ¿eh? A mí me tiembla cuando estoy pegado a algo tumbado. Necesito unos pantalones. A mí se me encuentran unos pantalones, por favor. Disparo de derecha, ¿no? Sí, ese tiro fue... Es cerca los tiros esos, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Hostia, chaval! Estamos rodadísimos, mano. Sí, estamos un poco... En la mierda. Hay gente en el bosque, ¿eh? Hay gente en el bosque, ¿eh? Estamos en la puta mierda. Esta es en medio de toda la fiesta, parece. O sea, hay gente delante, a la derecha y a la izquierda. Yo el que tengo miedo es el del tío de la izquierda. Aunque, bueno, el de la izquierda sí es verdad que nos podemos cubrir con el muro, tío. Pero el de la derecha... Es el de la izquierda. Justo donde estás tú, izquierda. Ahí. Hermano, o sea... Ahí. Vale, suena... Basta por él, ¿eh? Suena... ¿Por qué no vas? Pero nos va a ver, ¿eh? Es que es un chivateo, tío. Se nos han encerrado. Pero se están dando tiros en el bosque, creo. O están disparando... No, no podemos salir, ¿sabes por qué? Porque los de la torre van a mirar. Correcto. Van a mirar para los tiros. Olvídate que va. No, y los que dispararon de derecha también tengo miedo, ¿eh? Por si terminan viniendo por detrás. Tenemos que hacer tiempo aquí, a ver si nos pulsean y... Y darnos de hostia. Que la puta es que tengo miedo de salir por si hay alguien por detrás haciendo el mismo recorrido que nosotros, tío. Manu, ¿tú tienes alguna manera de mirar por la parte de la que vinimos? Te digo ahora, que estoy... Más que nada, porque quiero asomarme y mirar hacia el bosque a ver si lo veo. Para que no me pillen por detrás. Buenas, parece que ha caído un poco de nieve, ¿no? John, refrescó un piquito, puto. Si te llegó el invierno, antes de lo esperado, pero yo... Hasta aquí llegó Tula y equipo. Armando, tal que leto, puto. Vamos a ver qué pasa. Puto, de aquí lo que veo es si cruzan para acá. Un poco. Me vale. O sea, me vale. Yo más que nada para que no me cojan la espalda también, ¿sabes? Yo para ir revisando. A ver si a alguien se le ocurre disparar otra vez. A ver, es que yo creo que nos exponemos... Mira, es que encima hay niebla, tío. O sea, ya la gente de la torre de aquí casi no nos ve, ¿eh? Pues venga, venga. Porque subir el bosque, tío, como esa gente esté tumbada de cara al aeropuerto, nos va a subir. O sea, nos van a ver. Pues venga, vamos. Y encima hay niebla. Vamos a aprovechar, sí. Llega este edificio, ¿eh? ¿Nos metemos en este? Sí, 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 sí. Me gusta. Aquí barracones adelante. Dale. ¿Dominas o algo? Nada. Cierra. Voy a ir todas las escaleras, ¿eh? Sí. Voy a intentar limpiar desde aquí abajo el bosque, ¿vale? Hay una olla aquí, ¿eh? Vale. Si oyes, aquí no salen. Y están las habitaciones cerradas. Vale. Mira, morfina. Puede haber gente aquí, ¿eh? Estoy mirando para el bosque, ¿vale? Voy a intentar limpiarlo antes de... ¿Lo qué es? No creo que es lo que yo creo, ¿no? Cuidado. Piense que era una mirilla de visión nocturna, digo. Uf, pues no las he visto, ¿eh? No, yo tampoco. Asegura tu bosque, tío. Porque el bosque veo todo. Estoy mirando, pero... No veo tampoco gran cosa. Bueno, bosque y todo, pues. Sí, sí, sí. Dale, la niebla ahora es show time para movernos. Es lo bueno. Hay mochila aquí de 63, si quieres. Me quedo con la montaña, montaña. Vale. Montañita, puto. Hermano, brutal la niebla, que no veo radio. No, y espérate, que la niebla... O sea, se va acercando. O sea, va cerrando visión. Vale, pues aprovechamos para movernos. Venga, voy a lotear esto aquí rápido. Vale, pero ¿qué recorrido quieres hacer? Vale, mira, el bosque ya casi no se ve, ¿eh? O sea, que si quieres subir bosque, creo que va a ser el momento. Pues venga. Joder, con las putas puertas. Yo no luteé arriba tampoco. Yo no, yo no, te espero. Te espero, te espero. Tenemos dos barracones militares al lado. Vale, quieres mirar rápido. Los barracones para una automática. Venga, y tiramos bosque, venga, sí. ¿Te sigo? Podría haber peña aquí dentro. Correcto. Abro y miras tú con la M4. Vamos. ¿Por aquí? Voy, sí. Pero ese estaba el típico en los barbolitos. Abre y miras. Dale. Nada. Cuidado izquierda. Vale. Limpio, limpio. Mochila, cartimplona. Otra cobra de mierda. Hermano, la buena automática. Qué putada. Intento limpiar el siguiente. Limpio también. No, no hay arma. Mochilas a tutiplén. Para nada, para arriba, para el bosque. Parece esto de Catlón, ¿viste? Oye, espérate. Ah, pero tengo. ¿Ese culata de qué es? Culata de tal. Y la telescópica. ¿Cuál es mejor? Esto sí, verdad que no he tenido ni puta idea. A mí me la trae al pairo eso, en verdad. Supongo que una te dará más estabilidad. Vale, vamos bosque entonces. Aquí entrada, eh. Cuidado aquí. Cuidado pegado al muro por aquí atrás, eh. Vamos, sí. Vale, pero para que vamos bosque, pues no vamos a poder mirar aeropuerto. Ahora que lo pienso. Se puede esperar, pero claro, es que tú no tienes mira, pues no. Vamos a seguir por aquí. Vamos al siguiente edificio ese que tenemos ahí. Estos árboles me dan miedo, eh. Cuidado donde ganaste el evento. Cuidado que estamos pasando por donde lo perdiste. Sí, yo estoy mirando ventanitas, a ver. Limpiamos edificio gris primero, ¿no? El grande, sí, si quieres. Vale. ¿Tú estás por el muro? ¿Dónde estás? Hacia adelante, ¿no? Los árboles, los árboles. Pegado al muro. Vale. Pues desde que tú mandes, capitán. Voy. Veo muchas puertas cerradas, eh. Son mis conadros. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay gente aquí dentro. Atrapa, atrapa, atrapa. Hay gente dentro del edificio, eh. Vale. A ver si les da por asomarse aquí. Es que no sé si ponerme en este árbol o ponerme en el árbol de atrás porque tengo más ventanas, eh. Yo estoy cubriendo el lateral, por donde estábamos yendo ahora. Vale. Las tres ventanas, ¿no? Vale, yo me voy para el muro. Vale. Yo me voy para el porque está aquí y así cubro la ventana de atrás por si alguno se asoma y espero tumbadito ahí. Bueno, mira que de aquí también puedo, eh. Olvídate. De aquí también puedo. Así no me expongo tanto. Un tío a mi izquierda. Un tío a mi izquierda. Pegado al muro. ¿Lo estás viendo? A mi izquierda. Está detrás de mí. Vale. Lo que puedo hacer es ir para atrás y asomarme. Vale. Vale. La putada es que no quiero que me escuche, tío. Cúbreme. ¿Lo baiteo yo con los pasos míos? No, no, no. Tranquilo. Cúbreme el edificio gris. Espera, espera, espera. Se mueve. Va al boquete. Va al boquete. Vale. Dirección a donde estábamos antes. Cúbreme el edificio gris. Sí. Cúbreme el edificio gris. Espérate. Es que no me quiero mover para que no me escuche. No, no, no. Me muevo, eh. Vale, no. Está yendo del muro. Siguió para allá. Al edificio de ladrillo. ¿Me explico? Ah, joder. Vale, por detrás. Pues me asomo, eh. Cambió, cambió ahora. Cambió. Me la jugo y me voy a asomar. Me la sudo. Mándale. No veo. Hay un árbol, tío. Se fue para allá. Se fue mucho para allá. Siguió el muro pegado. Voy para allá. Pues voy. Voy para allá, eh. Me lo doy igual. Yo creo que de bosque te lo hace sobrado, eh. A ver, puedo subir. Sí. Coge altura en bosque y te lo hace sobrado. Para. Soy yo. Yo me estoy acercando a los árboles, eh. Está aquí cogiendo. Aguantó respiración. Hostia. Vale, ¿a qué altura está? Se mueve, se mueve. A la del edificio. Donde vimos el edificio antes de... Vale, vale. ¿Para dónde se mueve? ¿Para ladrillo? Es que está aquí pegado el muro. Sí, se mueve como para ladrillo. Más para allá. Para el inicio del aeropuerto. Pero no está muy lejos, eh. Vale. Voy a intentar acercarme. Voy despacio. Estoy pasando por el árbol que está más pegado al muro. El primero de todos. Vale, pero estás por dentro o por fuera? Por fuera, por fuera, por fuera. Vale. Yo cogería altura, eh. El tío va hasta en los árboles, ¿no? Por fuera, pegado uno seguro. A ver. Está pegado al muro, está pegado al muro. El miedo que tengo es que esté mirando para arriba, tío. Justo cuando suba, tío. ¿Sabes? ¿Se mueve? ¿Se mueve hacia mí? ¿Va hacia el muro? ¿Va hacia el muro? Vale, lo tengo. No sé si está muerto, eh. No, está vivo, está vivo. Vale. Está vivo. Vale. Ya está muerto. ¿Te digo? Para. Veo el cuerpo, veo el cuerpo. Lo que no sé es si hay más, eh. Está muertísimo, está muerto, está muerto. Voy a dar la vuelta. Tranquilo, tranquilo. Voy a ir para ti, voy a ir para ti. Voy a ir para ti por si hay más, eh. Que no tengo balas. Vale. Pero está muerto, está muerto. Vale. Yo no tengo balas. Necesito lutearlo. Es que es mi base. Sí, sí, tranquilo. Tengo cuatro zombies detrás. Tranquilo, tranquilo. Vale. ¿Estás bien? Yo estoy pegado al muro, eh, por dentro. Si sigues me ven. Vale. Tengo los zombies aquí, voy a intentar... Vale. A ver si en el árbol... Tengo dos, ¿vale? Está tranquilo. ¿Tú tienes silenciado? Vale. Espérate un segundo. Estoy corriendo, eh. Estoy yendo para ti. Vale. ¿Me oyes? No, no te oigo. O tú estás viendo los zombies, supongo. Está en el árbol de adentro, está. Vale. Ayúdame. Dispara. Bueno, está. Vale. Enorme, puto. ¿Bof? Hay que lutear a este vive, eh. Vale. Eh... Vamos. Hay que jugársela. Coge tu altura. Coge tu altura. Yo luteo y todo lo que necesite. Voy. ¿Te lo viste, hermano? Estaba aquí, eh. Por aquí. Hablamos del mismo, ¿no? La Blaze la tira de Scylar, tranquilo. Sí, sí, sí. Está en el segundo árbol. Te vas a encontrar el primer árbol, ¿vale? En el muro. Pues en el segundo árbol te lo vas a encontrar. Yo veo ropa aquí. No sabía si era un cuerpo, eh. Cabrón, que... Dios, parecía que estaba inconsciente con el brazo. Es que se quedó muerto raro, tío. Se quedó muerto... Está muerto inconsciente, que lo sepa. Vale. Escucha, M4. ¿Qué dices? Sí, y brazalete. Ojo, ojo. Coronamos, guión. Vale, vale. Yo tengo altura, eh. Bueno, es que no hay arbustos aquí, ¿eh? Nada, tío. No tiene balas de la... Me voy de aquí, ¿eh? Me pido. Tiene un montón de balas de una acá. Tira para arriba. Hostia, pues qué pena, loco. ¿Tú eres el que te está arrastrando por mitad? No, 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 no. Tiene el cadáver. Muerto. Buena. ¿Eres tú? Sí. Hermano, se me escapa uno. Sí, sí, soy yo. Vale, tumbado. Lo remato. Dame info. Muertos los dos. Dos muertos. Vale, putazo. No sé dónde, eh. Tú vente para arriba. Tú vente para arriba, lo que ten cuidado. Escucha, ese tío no tiene más nada decente. Vale, recargo. Hermano, pues no coincidí con ellos subiendo. Tú eres el que está subiendo ahora, ¿no, verdad? Sí, sí. Vale. No, no, sube, sube. Sube, sube, sube. Tranquilo, tranquilo. Estoy concentrado, soy normal, eh. Métase la octula por el culo. Estoy de tu izquierda, papito. Yo me camuflo con el entorno, puto. Vale. Espérate. Pero tienen que estar muertos los dos. Mira, tienes uno ahí. Sí, sí. ¿Lo ves los dos cuerpos ahí delante? Uno, veo uno, eh. Y a la derecha hay uno justo enfrente de nosotros y a la derecha otro. Que ese tiene algo bugueado. ¿Qué tiene ahí? Se le ve como... Venga, a la izquierda, rápido. Venga. Venga, lo te da a la izquierda y a la derecha. Voy. Este pibe, ¿quién es, hermano? ¿Quién eres? La... K-101, tiene balita. Eh... K-101 también. Oh, nice. Este no tiene balas, eh. Tiene balas en un cargador, pero pocho. No tenía chaleco, por eso murió. Mirilla SR, tío. Este tiene un montón de balas. La voy a coger la... Esta... Estoy cogiendo balas de mierda. Oh, hermano. Qué putadón. Le rompiste la mirilla de casa. Tiene bala también, eh. Me llevo... ¿Quién era? Eh... Te digo... ¡Eh, Pavel! Eres más afro huérfano. Pavel, sí, sí, sí. Con esta gente hemos estado peladas estos días. Hostia, falla de conexión. Se cayó el server. Sí, sí, a mí se me cayó, eh. Ahora no, eh. Por favor. No. Falla de conexión. No. Hostia. A ver, yo cogí todo, eh. Cogí lo importante, así que me dio igual. No tenía balas, tío. No tenía balas este hombre. Este sí tenía, eh. Ahora miramos, ahora miramos lo que tenía o no. A ver, yo por lo menos cogí lo importante, eh. Me digo que desaparezcan los cuerpos. No había nada más interesante, eh. La yapita no la cogí, ¿no? La yapita la cogí. Solo me importan las yapas, señores. Hostia. Me hizo para atrás, rollback, eh. Estoy atrás. Sí, a mí también. Vale. Va muerto sí o sí, eh. Para que no... Oh... No está lo que... Oh, qué putada, tío. Y los cuerpos desaparecieron, ¿no? Sí. Bueno, de igual, de igual. Yo tengo la M4, eh. Vale, bueno, por planchao. Al menos fue el Carlos, Pavel y el hermano huérfano, hubiera que ser. Bueno, fue linda, eh. Porque estábamos los dos a los guarros, así en el mur. En los arbustos, cabrón. Yo no los vi. Yo no vi ninguno. Puto, cállate. Estos somos equipos, puto. Son las bajas de los dos. No vi a ninguno, eh. Los vi muertos, sí. Eso sí. Calle, chiquillo. Qué redito con la SK. Mister. Un segundito, mano. Mister, bienvenido. ¿Cómo estás, capitán? Gracias por ese follow. Nada más entrar al server y mate a uno. Wow, pasa por aquí. Para que tú veas cómo te quito la bobería rápido. Eso normal. ¿Cómo estás, mi niño? Grande asesino. ¿Con qué le disparaste? ¿Con SKS te escuché yo? Al de abajo, a Carlos fue con la M4. Y a estos dos fue con la SK. Nada, tío. A lo que quieras hoy, mi niño. Lo que... Fíjate, no sé dónde le di al segundo. Porque al segundo le di una bala y no cayó inconsciente. No sé si le di pierna o qué. O brazo o algo. Vale, cuidado porque ya se quitó la... Escucha, yo piraba de aquí, ¿no? Pues ya... Vale, pero yo creo que sigue habiendo gente en la torre, ¿eh? Claro, por eso. Por eso me voy en plan porque hicimos todo el ruido del mundo. Yo he sido sin poder defenderme de lejos, ¿eh? Porque la mirilla estaba rota y hubo un rollback de todas maneras. No, yo estoy muy lejos para mirar la torre y todo, así que... Estoy yéndose a la izquierda, estoy yéndose a la izquierda. Así por donde murió Carlos, más o menos. Estate bajo de mí. Estás más pegado al muro. No, no, estoy por arriba. Ah, vale, ¿dónde estás? Ah, vale, sí, sí. Venga, perfecto. Bueno, fuimos, guión. Me ha sacado del jugo saltando un muro. Lo que hace para que no te matemos. Vamos a ver. Señores, esto es como el sorteo. El sorteo era tongo. El evento era tongo. ¿Ustedes se piensan que nosotros hacemos un server para que yo no esté fijo matando y ganando? Esto está hecho a posta, cabrones. O sea, es lo que hay. Se adaptan a las normas y lo que hay. Si no, repito, lo mismo que ayer. Váyanse a jugar a cero con los hackers. No, hombre. Estaban las copas duras ayer, ¿eh? Eso es verdad. El alcohol ya no siente igual. Vale, vamos. Necesito bala de M4, ¿eh? Yo también, tío. Yo solo tengo este cargado. Te devuelvo el tuyo, que el mío es más grande. El mío es de 30, ¿eh? No, no te raíes, no te raíes. Tengo aparte... Tengo dos de 10. Con eso me voy... Cabrón. No, no. Prefiero que lleves uno de 20 y yo uno de 30 antes que lleves uno de 10. Toma. De 10 balas, tío, se pueden fallar montones, ¿sabes? Cuidado, torre, ¿eh? Hecho un ojito por si veo alguna cabecilla súper curiosita. A ver, esos ladrillos, ¿no? Hermano, y si nos acercamos a ladrillos, tío, por detrás. Sí, pero... ¿Qué quieres? ¿En plan, limpiar torres? Ahí me da igual. No quiero limpiar torres. Quiero lootear a ver si cuadran balas de M4. O sea, es que ten en cuenta que si nos salimos de aquí... A ver, que nos pueden cuadrar en una casa. Pero el siguiente puestito así militar... ¿O sería SO? Yo tenía eso. Yo tenía pensado SO. Pero como tú veas... Vamos, vamos SO. Así cambiamos de zona, vamos. Venga, por favor. Yo lo digo por el ruido que hicimos. Sí, 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 sí. Vamos, vamos a movernos. Hace pie, hace pie. ¿Por qué no hacemos otra rutita? Estamos bien de comida y todo, ¿no? ¿Por qué no hacemos la de ir al otro puente? Allá, ¿verdad? Pasamos por el campo de fútbol. Y después SO. ¿El otro puente te refiere? Vale, ya sé cuál te refiere. El que pasamos el otro día con Paquillo. Sí, que está pegado del tren también. Correcto. Porque en el campo de fútbol hay cositas militares, ¿eh? Ah, ¿hay una base? Sí, pasé antes y habían cositas. Esa base está. Esa base te la decía yo en el evento. Sí, que está en cero también, ¿no? En cero, ahí está. Tía, pues esa base, ojito. Eso es la que habla ahí. Es más, podemos lootearla. Y después, si te apetece, nos podemos campear. Yo qué sé, 15 minutitos, un rato. A ver si pasa alguien desde los balcones. Es que esa base es para eso. Es que como de llena de edificios, ¿sabes? Ahí está. No, y el primero de todos tenía un montón de balas, tío. Pero un huevo de balas, loco. Un huevo. Lo que hay, putito. Pero mira, seguimos vivos. Importante. Espérate. Es esta, es esta. Sí, 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 sí. A ver, no, mentira. Esto es lo del búnker. Sí, sí es, cabrón. No, porque esto es la pieza del... No, no, sí es, sí es. Fíjate en la pieza del tren. Hay una carretera grande y como que bajas por Neptunes. Vamos, la única carretera amarilla, ¿sabes? Neptunes, ojo, cuidado, eh. Pasamos, ¿no? Sí, que sí, que hay que acérdate de tal vez. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿A qué te gusta, tío, un red show con tú incluido? No sabes nada. Hombre. Ah, marinador, qué guay. ¿Qué te voy a decir yo, tío? Es verdad, también es verdad. Ay, míralo aquí. A ver, no, ¿esto qué es? Ah, sí, sí, está por aquí. Correcto. Vale, pues a ver si queda, puto. Me voy a quitar la mira. Yo voy con auto, tío. ¡Hostia! Se lo aguanté un poco ahí. ¿Zombie? Sí, aquí pasó alguien, tiró para abajo. Sí, porque estaban aquellos también. Mira, aquí en estas cosas te sale un montón de... Mira. ¡Eh, mira pantalón blanco, hermano! ¡Mirilla de casa! ¡Oh! Mándatela. ¡Bof! Ahora sí. Mándatela. Hay pantalones capri blancos, eh. Está todo cerrado, eh. ¡Hostia! No está looteado, ¿no? ¿Qué? ¿Una trampa o algo? ¿No me la acabo de comer? O sea, pasé por la parte de izquierda del hierro, ¿sabes? ¿No me la acabo de comer, tío? Pero mira, me gusta porque está... ¡Oh! Chaquetita de casa blanca, puto. ¡No! Que yo quiero ir todo blanco, tío. ¡Oh! ¿Dónde viste el pantalón ese de mierda? Pero es que eso no... En... Vale, lo vi. Paquetito de calor. ¿Lo viste? Eso es. Yo, pero esto no a isla, creo, eh. Eh... No. Puto, es un pantalón de polavir. Vale, vale. ¿Esto está puesto? ¿O es que no está? Pues hay otra, eh. O sea, que esa, digo, puso dos trampas de oso, tío. Para la M4. Vale, estoy aquí en los barracones. ¿Looteaste en los minimarket esto? Sí. Ahí es donde encontré la cafeta y demás. No sé si te interesa, eh. Ahí la bota. Va, y potas blancas no hay, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Pero es un poco así, neca, bro. También de loco, una pota blanca. Tenemos que meterlo. Molaría. Nunca la he visto, creo. Vale. Por aquí pasó alguien. Mermelada de... Bueno, mermelada de fresa aquí. Raro, ¿no? Otra vez otra caja de cinco tal. Y una granadita de... Bueno, la granada de humo pasó. Cogerla. Sí, tanto lo pasaron. Hay papel aquí. Vale. Podrían haber sido ellos, ¿sabes? Porque abajo hay zombies en la obra también, eh. Puede ser. ¿Qué es esto? 7,62 por 54 y 7,62 por 39. Bueno, voy a coger esto. Voy a cogerlas todas y después ya... A ver con qué salimos de aquí. Bof. Yo cierro todo siempre, eh. Cargado de baiga, eh. ¿Cómo va de guantes? Aquí dos guantes, eh. Bien, tengo, tengo. Vale. Escucha, un AK aquí. Ah, pero tú pa' qué si tienes M4. A ver, ¿es un AK normal? Sí, tenemos flejes de bala. Es que yo tengo un cargador... ...de 45 proyectiles, tío. Yo espero que cambia la M4. A mí... A mí me da un... No, no, Ren. En el ano, la verdad. A ver, también te digo. Prefiero llevármela, tengo hueco. Prefiero llevármela cargada y ya después la suelto. Tú como veas, hermano. Yo tengo un montón de balas, eh. Tengo otro cargador de 30 aquí. Voy, ¿dónde estás? Prefiero llevármela. Supermercado grande, supermercado grande. Prefiero llevármela, eh. Oye, anda. El zombie es para mí, ¿vale? Y creo que los barracones hay cajas porque no las cogí. Yo tengo dos, yo tengo dos encima. Mira, tenemos un montón de comida. Está aquí. Uf. Mira, te dejo el esto. Nice, loco. Te joder. Cambio. Estoy guardando la bala de Mosin por si pillamos Mosin. Que tú no tienes franco. Y tú un cargado de CR. Sí, un franquito potente. Es ahora mismo una cosa que me vendría de puta madre. Hombre, killer. Mañana, ¿cómo estás, mi niñito? Oye, te estamos esperando, puto. ¿Qué pasa? Venga. ¿Quieres que vayamos a Gulaza al hospital? A ver si tenemos epi. Eh, vamos. Venga. Sí, a ver, ya que llegamos aquí, hombre. ¿Por qué no hacemos lo que dijimos? Vamos por la basecita militar de... ¿Cuál era? La del campo de fútbol. Ah, o sea. Mira, tío. Mira, tío. Mira, tío. No, la acabo de ponerse a la vez, tío. Bueno, pero... Te juro que este no lo dice queriendo, hermano. A ver. Tenemos que salir para allá. Tenemos que volver al puente. Vamos, vamos. Madre segundo. ¿Y eso? ¿Está en inglés o qué? Tiene toda la pinta, eh. Vale, estoy. Está sonando una alarma en la airfield. Si no hay búnker, ¿qué es? Dulzán, son... Es bombardero, sal de ahí. O sea, caen bombas. Yo puse un texto en Discord con las actualizaciones de hoy. Si no lo han leído y les cae una bomba en la boca, no es culpa mía, eh. Porque, joder, encima es la alarma esta antinuclear, ¿sabes? Que... Que muy buena señal no es. Cuidado, te dejados, hermano. Es más, me voy a meter en el que está enfrente de la base, ¿vale? Oh, bueno, no. Tú tienes mira. Es que deberías de subir tú. O si me das el franco, subo yo. Me la suda, eh. Sube, sube tú si quieres. ¿Tú looteas? Sí. Yo me la juego un poquito más. Sí. Es que no sé si me da la... Sí, sí me da, sí me da. Pa' adentro, eh. Es que esto es edificio. A mí me encanta. Esto es puto edificio. Esta zona es un show. Es más, te diría... Eso te iba a decir. Sí, una vez looteemos aquí podemos subirnos en el que se ve el show. ¿Ves la radio y demás? Pues vale. Pues he hecho un ojillo por si acaso también aparece alguien. Otra granada, hermano. Brutal. ¿Otra granada? Trae pa' acá, hermano. O sea, no voy a disparar, voy a tirar granada nada más. Vale. Sigo. Chaqueta de patrulla. La culata de edad. Nada. El siguiente. Una SG-5. Balas del 9x39. SG-5. Uy. Joder, SG-5. ¿Qué es esto? Una mira. Oye, mi tita de punto rojo por si te la quieres cambiar. ¿O te gustan balas de combate? Traela, traela, por si acaso. A mí las que abarcan mucho no me gustan. Vale, coño. Esta se ve menos que la que tienes, ¿no? Por eso. Vale, vale. Yo traela a ver si... Vale. No van a haber balas, ¿eh? Un putado, ¿no? Granadita de humo. Otra granada de humo. ¿Qué es esto, tío? ¡Opa! Vale. Cargado. DM4 de 10 con tres balas. Bueno, oye, tres palitas puede ser un tío tumbado. Es correcto. Limpio, ¿eh? Voy a amarillo. Eh... Epi, 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 epi. Vale, bueno, benditas. ¿Cómo estás de vendas tú? Eh... Bien, tengo tres full. Vale. Escucha, ahora cuando vengas aquí al edificio voy a hacer un pause técnico. Sí, hombre. Pause técnico viene siendo que me estoy cagando vivo, ¿eh? Sí, sí, te lo iba a decir, pero no quería ponerte tampoco en un aprieto, ¿sabes? No, no, no. O sea, yo no... No tengo vergüenza, ¿sabes? Grande. La dejé hace tiempo. Eso, así. Vale. Me estoy hinchando a vendas, ¿eh? Igualmente ahora tiro. ¿Qué? Una puta bengala aquí. ¿Qué coño es una bengala? Vale, salgo. Me quedan los puestitos estos de aquí. Voy a mirar rápido. Puto, aquí podemos hacer un... Bof, 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 bof. No. Vale, encontré mapas balas de M4. Dos, precisamente. Pero, hermano, encontré dos cajas de 7,62 por 54, tío. Dos putas cajas, tío. Pero ¿para qué la quieres? No, no. Quiero decir que, joder. Que ya podían haber cuadrado las otras. Mira, mapas balas. Ah, ya. Seis de M4, ¿eh? Sí, píllatelas todas para que te llenes el cargador. Listo. ¿Me voy para el edificio? Bueno. ¿Pila no tienes, tío? No. Tengo una más que una. Voy a cambiar la pila de la... Bueno, necesito usar el telémetro de aquí, ahí. Dale. ¡Oh, qué bonito el cielo, tú! Mira la atardecer. Se va a hacer en hoy en breve, ¿eh? Para que, cariño, para que hagamos cariño aquí. ¡Uh! Para que hagamos amor. Me gusta la luz del sol, la silabra dorada, puta. ¡Hostia! Sube, sube. Si te vas ahí, si te vas ahí, me quedo aquí tranquilito campeando. Hasta que vuelva. ¿Abajo te vas a quedar? No, no, arriba, arriba. Coge arriba, coge arriba. Vente donde estoy yo. Sí, voy. Llévatelo, porque, o sea, si alguien me va a entrar aquí, me voy a defender con el AK, tío. Ah, claro. Tienes un juego de verdad. Es que, o sea, tranquilo, me chapo y AK, ¿sabes? Mira, de estos... Eh, ve dos tíos, dos tíos. Ve dos tíos, abajo, abajo. Abajo izquierda. Me ve yo, me ve yo para acá. A ver, me pongo más abajo. Está yendo, eh, está yendo. ¿Hacia dónde? Vale, lo veo. Hacia la base. Vale, vale, espérate. A ver si cuando se quede quieto en alguno te... Vale. ¿Eso atraviesa? No me acuerdo, tío. No, no. Mira, mira, ese está bastante quietito, eh. Dale si lo tienes. No, no, espérate, espérate. Hay que asegurar tiro. Ahora. Ahora. ¡Enorme! ¡Qué grande, viejo! ¿Dónde está el otro? Otro, dentro. La primera carpa. Vale, vale. Lo tengo. ¿Info? Derecha, primera carpa derecha, sí. ¿Lo vi? Vale, ya me vio, ¿ya? Sí, sí, nos tiene. Cuidadito. ¡Hostia! ¿Dónde? La estamina, sí, ahí. Ya está. ¡Le dimos los dos, hermano! No te puedo creer, hermano. Hermano, tienes que ver el tiro. No te puedo creer que le acabamos dando a los dos, hermano. ¡Loco, mira la sangre, qué guapo! ¡Me importa la polla que le acabo de matar sus dobles, tío! O sea, una para tumbarlo y la siguiente para matarlo solo la marcha, loco. ¡Brutal! Un triple porque la play va a un doble. ¡Iba a tiro! Escucha, mira la sangre del... No, 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 sí. El mod de la sangre es la polla. ¡Mierda, se fue! ¿Por qué se me fue? ¡Se me fue lo de la sangre, qué puto! ¡Brutal! ¿Eh, sigue vivo aquí, tú? ¡Ah, no estaba! ¡Ya está, hermano! O sea... ¿Le acabamos de dar a otra? ¿Le acabamos de dar a los dos otra vez? No puede ser. Yo le he dicho... Dime que no. ¿Cómo le hayamos dado otra vez los dos, no? Escucha, escucha, tienes que verlo. Ni de coña, ¿eh? Yo juraría que a este le di también. Vete al baño ya, pesado. Venga, palotear a esta gente. Pero qué pesado de puta, estaba cubriendo. Espérate. Bueno, vaya tiraco, joder. ¿Dónde estás, arriba? Yo estoy un pisito debajo de ti. Ah, debajo. Vale, tú... ¡No, no, el de la derecha está vivo! Vale. ¿Ves, hermano? Pero... Oh, no, no, no. No, perdón, es un árbol, es un árbol. Hostia, el puto árbol que atravesó eso, perdón. Sí, hermano, que no puede ser. No, no. Yo pensaba que era el arma de lo típico en los hombros, ¿sabes? Toma, toma, toma. Pídate el blaze. Pues pasa, pasa. Porque si no, no puedo pasar. No te pongas ahí, mamá. ¡Wow, que te disparan por ahí! Escucha, me encierro en una habitación de aquí a tomar por cul. Dale. Voy para arriba. La polla, me has cargado, tío, que papá no es, ¿eh, tío? Lo bueno es que puedes... Hostia, aquí no puedo porque me vende el otro edificio. De todas formas... Tampoco quiero exponerme demasiado porque la gente ha escuchado disparitos. Desde las escaleras ves perfecto, en verdad. Se ve súper poco. Ya vengo, ya. Dale. Qué puto doble tiraco, hermano. ¿Puedo doble otra vez? Después lo veo a cámara lenta, ¿eh? Mano, qué parazada, tú. Me cago mi puta madre, tío. Yo creo que el segundo yo fallo el disparo, ¿eh? El primero no. Pero creo que el segundo sí fallo el disparo, creo. Después lo vemos a cámara lenta, tranquilito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están en Discord? Sí. Métete en cualquier sala del Discord, Cristo, y te arrastro. Perdona, mi niño, no te he visto. Hermano, qué tiraco, hermano. ¿Qué dicen los tíos? Y no puedo entrar. Hola, Isma, mi niñito. ¿Cómo estás, mi niñito? No te preocupes. Lo supuse, tío, que si no estabas dentro es porque no podías entrar. Así que nada. De todas formas, hay ese que para mañana y para rato, cuando se pueda. Tú sabes que lo primero es lo primero. ¿Qué dice el hombre? Leo, 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 que no había leído. Nisney dice, que sepas el bambi que me mató. ¿Qué por el pajarán todo? ¿Cómo estás, mi niño? Bien, hoy andamos. ¿Con ganas de matar gente o qué? Sí, diría de matarte a ti, pero hoy no. Hoy me voy a aguantar. Bueno, haces bien. Haces bien. Haces bien, si lo digo, si quieres seguir jugando en este serpia, haces bien. ¡Qué cabrón! Tengo literalmente a casi todo el mundo cogido por los huevos. Mira, mira, ¿dónde estás tú? Yo estoy en el aeropuerto. ¡Hostia! ¿Zona, más o menos? ¿O edificio? Cuando se desconectó el servidor, estaba por la parte de los hangares. Hostia, estás un poco expuesto, ¿no? Sí. Complicado. Y estoy a reventar, tío. Vale. Estoy a reventar. Pero me faltan son balas, nada más. A ver, lo que podemos ir a hacer... O sea, no... Claro, es una putada porque tú salir es jodido. Lo único que podemos hacer nosotros es subir, carrilearte un poco por la zona del bosque y correr a ver si consigues salir de ahí. No sé cuánta gente habrá ahí. Seguramente habrá alguien campeando los edificios. Yo estoy por la... Si no recuerdo mal, cuando me despertó el servidor, fue por la zona del parking, si no recuerdo mal. O sea, que me puedo esconder por ahí. En un arbolito. Sí. Bueno, a ver, si estás por la zona del parking, estás en la mejor zona. Porque puedes salir por detrás que hay un montón de árboles. Tranquilito, pegado al muro y sales para el bosque. Vale. También puedo aprovechar y lutear esas casitas que hay allí, ¿no? A ver, si estás cargadísimo, Cristo, yo te diría que salgas de ahí. Vale, vale, vale. Porque la gente se ha desconectado como tú. Mucha gente se ha desconectado también en el aeropuerto. Y el aeropuerto la está campeando todo el mundo, hermano. O sea, nosotros pasamos y un montón de disparos, un equipo de tres. O sea, te diría que tuvieses un poquito de cuidado. Vale. Nada, yo cogeré y bordearé ese. Mira, a ver si puedes salir. Si consigues salir, pues nos podemos ver por el zoo o por alguna zona. Si no, pues tiramos para allá y te cubrimos desde el bosque, ¿sabes? Vale, vale. Lo que nosotros tardamos es un poquito, pues estamos justamente a la otra punta casi. Vale, yo tengo una Blaze, una K, 101 creo que tenía. Bof, eso es grasa, ¿eh? Una MK5, ¿crees? Eso es grasa, hermano. Tengo un par de cositas guapas, ¿eh? Eso es grasa, loco. Es que Mike fue a piquear en la comisaría grande con un killer, que murieron. Y le digo, espere, espere. Y justo tú pasaste por la hierba, te escuché, tío. Sí, sí, sí. Bueno, iba casi Bambi. O sea, me encontré un Mosin, creo que tenía un subfusil. Y digo, hermano, vi para abajo. Que me mate el que me tenga que matar. Y no encontré a nadie, tío. Pero yo estuve viendo el directo tuyo. Y a mí, los disparos me sonaban en la comisaría. Y a ti te sonaban para el otro lado. Yo digo, la granada. No, es decir, sonaban como para comisaría. Es que después se pasó Peti y Vic por el directo. Y me dijeron, no, vete. O sea, me dijeron. Nos mataron por ahí, y como fue un poco meta, no fui para allá, ¿sabes? Me tuve que ir un poco hacia el otro lado, para tampoco hacer la guarrada. Porque me dijeron lo típico, morimos por ahí. Sabía que estaban todos los cuerpos, pero obviamente no iba ahí, ¿sabes? No puedo. No puedo. Dame un segundito, Cristo. Un segundito. Yo voy a abrir directo, ¿vale? Mándale, mandale. Mándale, Putin. Segundito que leo, chiquillo. Discúrpenme. A ver, que sepa el Bambi que me mató, que por él pagarán todos. Y encima me dice, hagamos team. No te la hizo. Ni Ney, dime que no te la hizo, tío. O sea, te hizo la que yo suelo hacer. No puede ser, hermano. Es que, o sea, me encanta este juego porque realmente puede ser un verdadero hijo de la gran puta, tío. Y es súper satisfactorio, tío. Y, uff, es que es maravilloso, tío. Matar a alguien en AFK no es de buena persona. Ah, vale. Eso no. Eso no. Pero espérate, ¿hiciste team con él? ¿Te fuiste un segundito y te mató? No es de mala persona. Eh, no es de buena persona, quiero decir. Está feo. Aprieto el que se va el señor con roca, literal. Vale, y dice, es que llevo 10 días con diseta y soy malillo. Tepi, no te apures. O sea, tranquilito. Es un juego que es complicado de aprender, ¿eh? O sea, relax. Tranquilidad y paciencia porque se aprende muriendo en este juego, ¿vale? A todo el mundo le ha costado. O sea, dudo que nadie ha entrado en este juego siendo dios, ¿eh? Es un juego complicadito de coger en la física, de entenderlo un poquito, pero se disfruta. O sea, tienes que entenderlo para disfrutarlo. O sea, no te agobies si mueres mucho y demás. Fue doble de nuevo. Luego miro los clips. Vale, cuando cierre directo miro los clips a ver si le damos o no. Qué pareja tan bella. Estás conectado. Hay casamiento. Ahora se lo propongo. A ver qué me dice. Yo dudo que no me diga que no, ¿no? Creo que sí. Qué guapo, tío. Me ha matado un zombi, qué malo soy. Te pido. Paciencia. Paciencia. Ni, ni, pues esto es feo. ¿No te dijo el nombre? A ver si te dijo quién era, yo iría por él, ¿eh? Incansable. Entraría nada más que este serpio para matar a ese cabrón. Cuídate. Puto, hay que hacer las presentaciones primero para saber con quién estás jugando. Siempre. Si te traicionas, ya sabes quién es, ¿sabes? Cabe que igualmente te puede mentir. Te puede decir, no, soy tal y no se puede. Y mentira. Y mentira. El señor, ¿dónde tiene el baño? En Sudáfrica. Chiquita cagada, niño. Ahora le pregunto y todo. Tranquilo. Qué linda la noche, tío. Me dijo que era víctula. Coña, ¿no? ¿Alguien se está haciendo pasar por mí? Coña, ¿no? Vale, siguen los cuerpos. Quiero saber quiénes son, tío. La putada es que como el cabrón esté tarde mucho. En venir, la gente va a llegar. O estos mismos van a llegar aquí, ¿sabes? Vamos, Manu. Ese creo que tiene un mossi. ¿Ese es un mossi? No, escopeta. Y al otro no lo veo. ¡Manu! Que van a llegar de arriba otra vez esta gente. Hostia, pasó la noche. Amaneció, puto. Vale. Últimamente estoy jugando como para adelante, así como Yeppu, cabrón. Me va a hacer una joroba terrible, tío. Pero terrible. ¿Qué dice Rubensito? Bienvenido, capitán. ¿Cómo estás, tío? Gracias por el follow, mi niño. ¿Todo bien por ahí? No te escucho, ¿eh? Estás moldeado. Sí, sí. ¿Todo está? Espera, estoy adriendo, estoy adriendo. Vale. Sobre todo para saber si... Se jaleó por ahí o no. Ah, va. Te hace falta... Descargar estos mods. Tengo por ahí una base, ¿eh? ¿Aquí? Ah, bueno. Sí, eso te iba a decir. Tendida de campaña, sí, pero... Creo que nos hemos quitado el tema de los... De los diales, tío. Ah, bueno. Dudo que alguien se ponga a hacerse... Una tienda de campaña, puse. Ah. Tienda de campaña, sí. Eso sube. Eso suda bastante. Tengo miedo. Yo voy a poder hacer bases y tal. Pero es un mapa muy pequeño para bases, tío. Es demasiado chiquitillo. Eso sí. Y por eso puede ser el apocalipsis. A ver si fuese otro más grande te lo compro. Pero ese que es para ir moviéndote de lado a lado. Buscar a matar gente, tío. Sí. ¿Qué es de Manu? ¿O está Manu? ¡Manu, venga, hermano! ¡Venga! ¡Venga, que estos tíos van a llegar de arriba, cabrón! ¡Venga! ¿No ve que está en el baño cagando y le está hablando desde el móvil? Claro, sí. Que de verdad. Que va cagando media hora, ¿eh? Mi niño, ¿qué estás sacando? ¿Te vas a decir de verdad, mi niño? ¡Chua! Que ayer, riéndose de mí, porque cogí un despertador. No puede ser, ¿en serio? Claro. Un despertador, le das cuerdita, le pones la alarmita. Con un despertador, tío. Después lo tiras a los zombies, los zombies iban para el despertador. A ver, con el despertador, la esto amarilla, la caja esta amarilla y explosivo, te haces un C4. ¿Ah, sí? Claro, para eso está el despertador, sí, 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 sí. ¿Y con el peluche? El peluche nada, el peluche lo que hace es que te puedas poner loot. Es decir, la caja amarilla es como una caja segura. Es decir, tú sabes que si te pegan un tiro en el pecho, en la parte de arriba, en la camisa, y te dan en cualquier objeto, te lo destrozan. Pues el oso y la caja... Te puedes pegar la granada y todo. Exacto, el oso y la caja te cubren eso. Vale, vale. Es decir, tú te pones cualquier cosa en el oso y no se te va a romper. Vale. Voy a tener que tirar granadas, ¿eh? Pero la de la caja no sabía. Sí. ¿Se le trajo todo esto? ¿Ahora qué le pasa? Vale, voy a ir recargando, hermano. Bueno, me vas a dar cuenta que yo tengo que bajar la resolución de la pantalla, si no se va a ver directo en un truño. Odio la base. Solo tiene sentido... A ver. Solo tiene sentido algo, Chico. Si vas a hacer lore, etcétera. Si no, acaparar y formar. Correcto, opino lo mismo. Yo creo que la base es tan guay si te vas a hacer el lore completo de un mapa. O sea, vas a hacerte esto y pa'ca. Por ejemplo, Derisle me parece el mapazo pa' hacerte una vasita por el mero hecho de que tiene un montón de cosas que hacer. Ahí sí. Pero otros mapas donde no tenga ni lore ni nada, pa' que te la base, tío. Manu, dime que fuiste tú. ¿Cómo que pasó? Manu. Hijo de puta. Acaban de disparar en el mismo edificio que yo. Se está vengando de ti. Tiene que ser. Encima sonó arriba. O alguien que se desconectó arriba. Ese es el mío que tengo. Ese es el miedo que tengo. No sé, pero no creo. Seguramente o mataron a Manu. Al que se ponen todo arriba. Iba por ti. O es Manu vacilándote. No sé, pero... Lo que es más probable es ver. Manu, por favor. Si eres tú, date prisa. Quiero lutear a sus cuerpos antes de que vuelvan a llegar los cabrones. Hostia, los cuerpos. ¿Cuándo hay el próximo caso? Sí, acabo de escuchar una puerta. Manu, habla porque como pase disparo, ¿eh? No, no, o sea... Pero es que existe la posibilidad de que cualquier hijo de puta se haya desconectado aquí, ¿sabes? Mira, ese error más retrasado. Toma. No, no, tengo que salir del juego, tío. ¿Dónde está tu blade de mierda? Toma. Que establez... Ojo, cuidado. Eso va a que hablar. Cuidado. Y las balas, toma. ¿Y qué más? Y toma. Hermano, lo que me estaba pensando... El tiro que le pegue aquí en el cuello con doble de blaze. Pero en el cuello literal. Fue rara. No sé. Fue rara. Escuchá, cuando se levantó no estaba ni en rojo. ¿Lo viste? No, no, sí. Que estaba corriendo. Vamos a ver qué llevaba... O sea, no sé. O sea, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Te lo juro. Raro si fue. Ten en cuenta... Pero a ver, lo dudo porque no es mucha distancia. Porque la segunda bala de blaze, cuando pones el disparo doble, tiene montón de caída. Un montón. Pero, o sea, no... Por eso, por eso. La distancia no concuerda. Exacto, exacto. No, pero... Le pegué en el cuello, tú lo viste. Sí, 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 sí. Tiene un AK-101, creo, concienciado. Vos dame eso. Sabes que a mí el AK-101... Y dime que tienes un franquito. Ah, AK-101. ¿Hay un blade? Vale, pues voy. Era pitutice. Pero el AK-101... La putada es que no tiene cargador, ¿eh? ¡Oh! Cargador de Mac. Tiene comida y todo. Montaje de silenciadores. Casco de asalto. Casco de asalto en buen estado. No le diste ni en la cabeza, ¿eh, Manu? No, no, le tiene el cuello. ¿Eh? ¿Me disparan? Me disparan de allá, de dirección... De lejos, ¿eh? Sí, 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 sí. Me tengo que ir, ¿eh? Nos vamos para atrás, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. ¿Qué tenía ese? Ah, el blade, ¿lo puedes coger? No, puto. Me acabo de salir del cuerpo. Me acabo de disparar. Yo lo están looteando. Él lo están... ¿Para dónde tiraste, Manu? Ah, vale, está aquí. Está allá. Ah, de so, entonces. Sí, 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 de allá. De so, pero de edificio, te imagino, de ciudad. Vale. Vamos. Hostia, sí. Sí, sí, sí. Uy, pasó cerca, ¿eh? CR, si no me equivoco. ¿Tú quieres CR? Recargó muy rápido, ¿no? A menos que estén disparando dos. ¡Uy! Silenciado, ¿eh? Esa era silenciada, la segunda bala, ¿eh? Cuidadito con la bajada del Secker, ¿eh? Estoy yendo a hacer el cartel del Secker. Déjame ya un vistazo, tío. Voy por dentro de favela. Los putos zombies blancos, tío. Coño, tío. Esto se está lleno de zombies. Puedo enfrente mía, loco. Tener en cuenta... Una teropi, loco. Joder. O sea... Que venga, si se atreve. Tener en cuenta que llevo un montón de rato disparando en el aeropuerto y todo, tío. O sea, eso tiene que estar reventado. Sí, 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 soy yo, sí. Yo estoy en la parte de arriba de favela, ¿eh? Si te paraste, pelea, cabrón. Tío, conflictivo. ¿Qué necesitas a un cargador de 101 o tú? No, no, no. Que bala, dejé ahí. Es que tengo M4. Bala de M4 es lo que hacen falta, realmente. ¿Cuál llevas? 556. O el 45. Bueno, mirá, ¿eh? ¿Por 45 o por 39? ¿No me suena 39? Sí, la misma que llevo yo. Ah, yo también estoy jodido de esas balas. ¿Te perdí, mano? Sí, sí, agarré. ¡Eh, eh! Detrás, detrás mía, detrás mía. Aquí, en bosque. Vale. No veo, no veo. No veo dónde. Vale, vi sangre. Me están disparando. No. Tú estás más arriba, ¿no? No los veo, tío. ¿Estás vivo? Dime si estás vivo o no. No, no, me disparan, cabrón. Ayúdame. Es que no te veo. No sé dónde estás. Vale. Se me cerró el DZ, tío. Hay un montón de equipos aquí, ¿eh? Se me cerró el puto DZ, hermano. ¿Al matarte? Llevan mierdillas de armas. Coño, ya está ahora. Vale, yo estoy en el edificio por el aparcamiento, Dula. Vale. Por aquí a allá. Espérate. Me muevo. Voy a pillar casa, tío. Qué putada, hermano. Es que la bajada esa, tío... Es una puta mierda. Es una mierda de armas, ¿eh? Lo que tienes. Yo le di a uno, pero claro. Ventana. Ventana. Me dio porque estaba apuntando ahí el otro y me puse otro de derecha. O sea, estaban detrás mío, estaban. Literal. Vale. Pero juraría que te los hace. Con el AK. Si tenéis de 45 ACP, me vendría bien, ¿eh? Jafrón, espérate que te has jugado yo, que puto. Pero bueno, estamos para después, coño. Perdón. Ahora sí. A los veo, tío. Con la cara se me cierra, jodí. Me pasó lo mismo que acá, flobo. Ahora sí. Esto no estoy motivado, ¿verdad? ¡Hombre, Peronia! ¡Coño! Gracias, hombre. ¡Qué grande! ¿Qué dice Irna? ¿Cómo estás, putito? Peronia, capitán. Un besito, tío. Muchísimas gracias por esa raid. Ya te perdonó el otro día, ¿eh? Que coste. Ya está. Ya te perdoné. Ahora sí, hicimos la fase. Muchísimas gracias, eh. Agradecidísimo por esa raid, tío. Bienvenidos todos, capitanes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? Gracias a los que están dando follow ahí. Grandes, grandes, grandes. Voy a quitarme estas palitas. ¿Cuántas tengo en la M4, tío? ¡No me estés jodiendo! ¡Esto es coña, tío! No tengo que pasar el tamuro, ¿eh? Un segundo. Voy a quitarme el peso que pueda rápido. No me estés jodiendo, hermano. Vale, pero no me caen aquí, ¿verdad? Es hacia abajo, ¿verdad? Tengo que salir de aquí. Me los voy a encontrar, los cabrones estos más adelante, tío. Me voy a cagar en la puta. Me voy, me voy, me voy. Acuérdense que también nos estaban disparando por ahí. ¡Uh! Voy. Me meto aquí, ¿eh? ¿Dónde están los perros estos? También te digo que al matar a Manu, tío, y ve que tenía una M4 y demás, entiendo que esta gente se fue para el otro lado, ¿sabes? Es abajo, ¿verdad? Es en zoo. Aquí arriba me parece que no caen, ¿no? Vale, voy a intentar llegar a esos edificios de ahí, gente. Me intento ubicar... Ubicarme, no. Pararme un poquito. Vale. Estoy fuera de peligro ya, ¿eh? Fuera de peligro. Está el típico pavo aquí. Subo y pego un pizquito. Su puta madre con la alarma de los huevos, hermano. ¿En qué momento, tío? Brutal. Señores, bienvenidos todos. Muchísimas, muchísimas gracias por el follow, tío. Un placer vos. Gracias, Feroni. Mi niñito. Buenas noches, chiquillos. ¿Qué es eso? Lo de la sirena. Lo de la sirena es un bombardeo. Es decir, cuando suena la sirena esta es que va a caer bomba. Caen bomba. En la ciudad donde estamos. Entonces hay que salir corriendo de aquí lo antes posible. Tío, lo que sí pueden hacer es darme la cobertura para bajar hasta Boston poder llegar, ¿no? O posestra. ¿Ustedes dónde estáis ahora mismo? En plan, subir ustedes hasta posestra a Boston y encontrarme yo con ustedes. Yo puedo tirar para arriba sin problema. Sí, sí, sí. Voy a lutear yo tú rápido y voy para abajo. Yo puedo tirar para arriba sin problema. Yo estoy por la zona del colegio de Secker, ¿eh? Hostia, los cubanitos, tú. Espera, espera, espera. Voy. ¿Dónde estáis ahora mismo, chicos? Yo estoy... Saliendo de la zona del colegio de Secker City, ¿eh? O sea, no estás muerto, entonces. No, no, yo no, yo no, yo no. Yo estoy por el puente, pero... Me dan mal. Es que, claro. Si paso por el agua, me voy a congelar. Está muerto porque me metió, digo, porque no lo vio. Cabrón, es que no sé por qué te fuiste tan arriba. Cabrón, te vas cogiendo altura, digo, y si viene el otro por delante de mi cara, digo, pues es altura. Pero de todas maneras fue mala suerte, ¿verdad? Totalmente. O sea, me giré justo para ti. Dijiste, no te veo. Me giré justo para abajo. Y para papá. Yo vi la sangre que te estaban dando, tío. Entonces, me giré, fui ahí y fui cuando... Hostia, cuando ya te tiraron y vi a un tío apuntándome desde un árbol. Al tío le metí una palita en el pecho. No sé si llevaba prejo o llevaba algo, pero vamos, que cayó. Lo que sí es verdad que lo tumbé y salí corriendo por si el otro me estaba apuntando, ¿sabes? Vale, yo estoy ahora mismo en el cruce de la derecha de Posestra, ¿vale? Donde se unen las carreteras. Así que todavía me queda la mitad de camino. No, no, no. A la derecha de Posestra, el cruce que hay. Ah, vale. Tú estás en el otro lado. Yo estoy en la izquierda abajo. Vale. Vale, quiero avanzar y recargo los apuntos esos que tenemos ahí abajo, porque aquí me pueden disparar de cualquier lado. Vamos. Vale, esto... Manu, vamos subiendo hacia Bonstill, tío. Ya llevo en nada, en dos minutos. A ver si por lo menos te... Llegaste a lootearlo, ¿viste? Sabían cositas. Pasa tú. Voy a mirar a ver si... Voy. No, no, que va. Que va. Fue entrar, salió del edificio verde, el pequeño. Un segundito, vi. Y ahí me dio la cara. Vale. En Bonstill. Vamos, vamos. Sí. Vamos, vamos, Cristo. Váyate, vi. Está a la izquierda. Vale. Tiene de las tuyas, Dula. Vale. Es el que me mató, eh. Vete llevándome, vete llevándome, hermano. Sí, yo te dije. Sigue en un búnker. Está en un búnker metido. En uno de los búnkers, vale. Sí. Si quieren entro y lo puseo, eh. Eh, no, 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 no. Estate quieto, vamos a matarlo. Te equipas y tiramos para abajo. Yo estoy entrando por la torre que está más cerca de Secret City, ¿vale? La del sur. Está en el búnker pegado en la caseta del guardia. Vale. El edificio, ¿has visto movimiento? No, vacío. Vacío. Vale, si no cojo altura, eh. Está vacío por lo que estoy viendo. Está ahí metido, dijiste, ¿no? Sí, sí, está aquí metido. Ah, ¿sale? No me jodas. ¡Hostia! ¿Hacia dónde va? No, no, no. ¿Hacia dónde va? Está en el búnker, sigue en el búnker. Vale. Está chequeando. Lo veo. Está apuntando. ¿Me dio, puede ser? Está apuntando con una máscara blanca. ¿Qué coño no cambiaste de arma? Ah, ya lo vi. Oh, se me acaba de buguear. No me lo creo. Dime que lo mataste. Va a salir, va a salir. Sale, sale, sale. Tengo que desconectarme, eh. Necesito que alguien me cubra. Se me acaba de buguear. Va a boquete. Va a boquete para abajo. Sale bosque. ¿Se fue? Creo que no. No, en el edificio grande, el de arma. Lo tengo aquí. ¿Estoy yendo? Me tumbó, tío. ¿Por qué se me buguean las putas armas? ¿En qué momento? La ventana de arriba, hermano. Me cago en la puta, tío. Craseado. Está adentro. Está reventado. Chau, es que qué momento para que se buguee todo el puto juego, hermano. De verdad, loco. Está en el edificio, ¿no? Chau, yo que tocaba de polla, tío. Finiquitado por hoy, tío. Estaba muy bien la run, eh. Empezó muy guay, tío. Una pena lo del final, lo del puto bugueo de mierda. Aunque el tío lo jugó bien. Suerte que Manu llegó y lo pudo matar. Pero ha estado muy bien. La run empezó súper guay, tío. Fuimos al aeropuerto. Fuimos hasta allá. Hemos caminado hoy como unos perros, tío. Ha sido brutal. Ha sido brutal. Muy guay. Muchísimas gracias a todos los nuevos que han llegado, tío. O sea, a Peronia también por el ride. O sea, qué puto máquina. Y a todos. O sea, a todos los que han dejado un mensajito. Todos los que se han pasado por aquí. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. De verdad. A todos. Un besito. Yo sé que les quiero a ustedes, cabrones. Son unos putos grandes. Gracias. Vayan con Dios. Importante, ¿no? Lo saben. Chao, 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 chao.